Y según dice César, que esto está en peligro, que nadie puede vivir aquí todavía. Claro, esto prácticamente es una zona en riesgo, una zona roja. Y parte del barrio no más está, las casas quedan todavía, lo que es el nuevo Alausí. Por ejemplo, acá al fondo tenemos una casa de donde vivía nuestra hermana, la Eugenia. Vamos a ver. Entonces vamos caminando para ver las casas en qué estado se encuentran y cómo están ahorita. Porque prácticamente aquí no se puede vivir porque está declarada la zona de riesgo. De igual manera nosotros tenemos la casa de un hermano que también está abajo. Pero vamos a ir allá también para ver cómo está. Casa de Vinicio también, que está prácticamente en zona de riesgo. Entonces no sé cuánto tiempo pase o qué medidas se tomen para poder volver a habitar este barrio. Que es un barrio, era prácticamente un barrio nuevo. Muchos de nuestros conocidos, amigos, tú sabes que gracias a la migración, al trabajo en el extranjero, pues construyeron sus casitas, sus viviendas, pero lastimosamente sucedió esa desgracia, un desastre de la naturaleza. Y nos encontramos así. Por ejemplo, en Foca, para allá, Pollo. Ahí están las casas, mira, son casas nuevas. Esta casa de aquí de ladrillo, bien bonita, y está casi 100% terminada, pero la mayor parte ya está. Y me imagino que ahí se quedó. Sí. Por ejemplo, hay casas nuevas, mira, como la de allá. En Foca, la de arriba, esa celeste. Esa celeste. Que está ahí a donde empieza el puente negro. Esa casa también es una casa nuevita, mira. Han estado en construcción y se ha quedado ahí paralizada la obra. Igualito que la casa de nosotros, de acá abajo, de Vinicio. Y miren aquí una tiendita, lamentablemente. O sea, aquí ahí estaba bien armado este barrio, ¿no es cierto? Tiendas, tenía muchas cosas. Y miren esta tiendita, pues lastimosamente ya cerrado. Ya los rótulos, adentro está todo vacío. Sí da gran tristeza. Imagínate a los que vivían aquí, a los que construyeron aquí con tanto esfuerzo. Y lamentablemente, esa iglesia de nuevecita, la iglesia, mira, no han terminado todavía. Estaba en construcción. A la UCI, destino del mundo. Sí, pero esto es una partecita que... Otra casa nueva. Lo que se salvó, digamos, del desastre. Es una parte nomás que quedó. De ahí, de esta, donde vemos este montón de tierra, hacia allá, había más casas. Porque el deslave está prácticamente hasta el coliseo allá de Búa. Hasta ese coliseo se tapó. Por ejemplo, miren aquí. Esta tiendita. Tenemos también que ha sido la canasta del hogar. Siempre en tu mesa y hasta a punto de caer. Yo creo que en un viento fuerte esto ya termina completamente por caer. Por ejemplo, mira, Vladi. Esta casa es la de donde vivía la Eugenia, nuestra hermana. Ajá. Aquí vivía. Esta es la casa del don, del don Miche. Ok. Prácticamente, no sé en qué termina esto. Cuando se pueda vivir o ya no se podrá vivir. No, no hay ninguna respuesta. Esta información. Vamos hasta allá a la esquina a ver. Pero tú dices que aquí era una cancha de boli. Claro, aquí era la cancha de boli de Franco, pues. ¿De quién era eso? De Franklin. ¿O sí? Sí, esta era. O sea, la propiedad de ellos era hasta por acá. Sí, hasta por aquí, así era. Era, pues, eso sigue siendo. Aquí era la cancha de boli. Por ejemplo, mira, a ver. Ahí esa parte. ¿Qué era ahí? Ahí era la casa del don Gerardo. Naula. ¿La casa? De los hijos, pues, sí, aquí. Esta partecita que está aquí frente a la calle. Ajá. Ajá. Todo eso era la casa de ellos y... Mira cómo queda. Ahí solo quedan varillas del fondo ya. Ajá. Y... Todo esto ya eran casas también. Y ya no hay nada. O sea, todito esto era casas. Claro, todo esto. Aquí era la casa del don... Del don Bolo Sánchez. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Esa era acá abajito. En este recto. Entonces, mira, a veces la casa. Mira, imagínate esta bonita casa. Cuánta inversión y todo eso. No solo esta, sino de varios, de varios. Y que termina así. A ver, ahorita vamos... Vamos a mandar el dron. Sí. Para tomar imágenes también desde el aire para ver cómo se encuentra. Porque el deslave es arribísima, como podemos ver. Viene desde arribísima, desde casual. Es que era bajo toda esa tierra y tapó. Ahora... ¿Qué era ahí? ¿De qué era una escuela o algo? ¿Qué era ahí? ¿Qué había? No, esa es como en la cancha del barrio. Oh, la cancha del barrio. Sí, sí, esa es la cancha del barrio y... Pues ahí tenemos unas casas nuevas también, mira. Ajá. 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 Son casas nuevas. Esta es de la... De la rosa de la hija del don Ronzo. Sí. Esa es la casa. Qué bonita casa, hermano. No es esa. No, este sí. Camarógrafo. Allá está un carro que está hecho pedazos y ya la... Creo que las calabazas la están cubriendo, ¿sí oye? Sí, 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 sí. Miren, ahí está un... Un carro. Un carro también. Me imagino que es desde el deslave que ya está dentro de las... De los matorrales ya. Así está la situación. Aquí prácticamente no habita es nadie. Tal vez los dueños sí vienen a darse una vuelta. A ver cómo está. A ver si no se ha metido alguien a sacar, yo qué sé, las tazas de los baños o cualquier cosa, pero aquí es declarada una zona roja hasta ahorita, o sea, una zona de alto riesgo. Y nosotros sabemos eso porque tenemos una casa aquí abajo al lado de la quebrada. Esa ya creo que sí, ahí está. Sí, esa casa está. Ahí está, se puede ver ahí. Hazle zoom. Esa casa es... Esa casa es del hermano que también está. Del hermano Vinicio, entonces nosotros también prácticamente crecimos ahí. Toda nuestra vida ahí. Y no se puede vivir. También se quedó en un 90% de construcción. También se quedó. Entonces así, así está. Por ejemplo, ahí es el estadio. Ahí es donde entrenaban fútbol. Entrenábamos fútbol desde ahí. Y atrás del estadio, arriba del estadio también habían casas de la señora Luzmila, de los que nos vendían papas fritas de ahí en la esquina. Sí, sí. Ellas vivían por ahí. Mira, a ver. Entonces ahí, ahí es, eso es ya casual. Desde ahí se desprende la tierra y empieza a bajar. Allá, ahí tenemos la vía. La vía está por ahí. Y empieza a bajar con todo y la vía. Entonces ahí, es todo eso lo que se baja. Pero así, ok. Como pueden ver, las casas de ahí también están en peligro. Mira, lo que está, sí. Obviamente ahí tampoco se puede vivir una zona de riesgo. Esas casas que tenemos ahí, ese es un asadero que era ahí en la vía principal. Sí, ese es el asadero Don Fausto. Sí, ese. Sí, ese es el asadero Don Fausto que... Pero eso estaba, me imagino, más arriba. Obviamente estaba en la vía arriba. Entonces con todo el deslave se baja y se queda ahí. Como tú puedes ver, es bastante, es un deslave de una magnitud grandísima. Entonces ahí hay, todo eso es que se queda asentado ahí y la demás tierra pues baja sobre este barrio. Entonces como podemos ver, mira, esa es la vía la que se va a Pueblo Viejo. Esa vía la volvieron a sacar para que puedan circular los carros porque no había por dónde circular. La gente, los carros en ese tiempo se desviaban por la vía García Moreno. Ya. Y entonces ya por esa vía se puede ir por Pueblo Viejo. Entonces como podemos ver, todo eso, ahorita lo que está verde, ya está empezando a crecer ya las hierbas. O que casi llegó al Coliseo, como podemos ver ahora, sí ves. El Coliseo tapó, el Coliseo también. Oye, este es el Coliseo. Sí, sí, sí. Se puede observar ahí. Sí. Ese es el Coliseo. O sea, prácticamente el estadio ya no existe. O sea, no. No, pues el estadio ya no existe para nada. El estadio era por ese sector donde se está enfocando ahorita. Ese era el sector del estadio, pero prácticamente el estadio está sobre cuántas toneladas de tierra está. Ahí se puede ver, claro, el Coliseo, solo una parte nomás. Sí, ese es el Coliseo. Por ejemplo, frente al Coliseo, hay una casa nuevita. También en construcción. De cinco pisos creo que es. Y como pueden ver, todo esto era bien bonito, era un estadio bien grande, bien hermoso. Y miren cómo está ahora. Por ejemplo, de ahí se puede ver también a la casa del Colegio González Suárez, mira. Ahí está. Este es el Colegio González Suárez. Y aquí está la casa que es de Vinicio también, que se quedó ahí. Vamos a dar una vuelta por ahí, por la casa. Sí, por el Colegio González Suárez. La escuela Manuel María, muchos estudiaron aquí. Sí, la escuela Manuel María Sánchez también. Está ahí junto al Colegio González Suárez, más abajo. Este es el Colegio González Suárez también, que ahorita mismo no tiene alumnos, está inactivo por ahora. Pero como nos conversó el otro día un señor que están solicitando que las autoridades hagan algo, tomen cartas en el asunto para reactivar nuevamente, por lo menos, el colegio. Esta es la casa del hermano, lastimosamente. Sí, esta es la casa de mi hermano Vinicio también, que se quedó ahí, como decía, en un 80% de construcción. 90% casi. Solo falta pintar y poner las puertas. Y así como esa casa, pues muchas, ¿no? Lastimosamente. Sí, pero también, para desgracia de muchos también, hay muchas casas también que están ya sepultadas, ¿no? Y lamentablemente la desgracia es así. Y ahí vemos una cruz, entonces, ¿sabes la información de eso? Claro, la cruz significa que aquí hay personas que se quedaron prácticamente adentro, que ya no se les encontró. Y eso es lo que significa esa cruz. Y no sé hasta qué punto, hasta cuánto tiempo pasará para que esto sea habitable, o prácticamente ya no sea habitable nunca más. Pero en la historia de la UCI, en la historia de nosotros, quedará como un fatídico día de que se desprendió un pedazo de tierra. Bueno, al menos nosotros, los que conocíamos este lugar, jamás lo vamos a olvidar. Y pues, lamentablemente, con la naturaleza, pues uno nunca sabe. Y no sé, hermano, sí me da una tristeza de encontrar esto así. Y estando aquí se siente otra... Claro, cuando tú te fuiste hace 14 años, te fuiste... Esto estaba empezando, esto eran construcciones, porque toda la gente que salió de aquí, pues, buscaban hacer su casita para poder dónde llegar. Y lastimosamente que haya pasado eso, sí, es un dolor bien grande. Y bueno, lo material se puede recubrar, pero pérdidas humanas, eso es grave, hermano. Y bueno, pues, y bueno, pues, gracias, hermano, por acolitarme a llevar este reportaje. Mucha gente no sabe, mucha gente le gustaría saber cómo está actualmente. Pues ya, este, ya hemos llevado, hemos dado algo de información, ¿no? Sí, sí, pues, nada, pues, amigos. Así se encuentra actualmente lo que fue el barrio Nuevo Alaucí. Y, como pudimos ver, el estadio y todos sus alrededores, está completamente bajo la tierra. Entonces, para los que no pueden venir o no pueden ver, pues, nosotros, mediante el dron de Vladi, captamos estas imágenes para todos ustedes. Y nada, pues, un saludo ahí, a la distancia, a todos los que nos miran a través de las diferentes páginas. Yo soy Chapseños por el Mundo y... Yo soy Vladi Daki también. Y nos vemos, señores, en una próxima oportunidad con otro video. Lamentablemente, este video, pues, fue un poquito, bastante triste, diría yo. Pero, ni modo, así es la vida. Tenemos que aceptarla y seguir luchar, señores. Creo que eso ha sido todo, ¿no? Hasta luego. Y miren, señores. Lamentablemente, ya las calabazas están por encima ya, terminando de cubrirlo en su totalidad. Aquí están los restos de lo que un día fue un vehículo. Esta situación fue muy lamentable, muy triste, señores. Miren. Las calabazas de aquí ya cubriendo casi, casi, casi por completo este vehículo. Lleno, lleno de escombros, todo. Muy lamentable, señores. Y aquí vemos una casita bien bonita, miren. Esta casa. En plena construcción. De nuestros hermanos migrantes. Y como pueden ver aquí, otra casita, en las mismas condiciones. Y esta cancha han hecho en el periodo 2009-2014. Yo nunca conocí, porque yo fui en el 2010. Yo salí en el 2010 y no tuve la oportunidad de jugar en esta cancha. Yo no sabía que esto existía hasta el día de hoy. Yo no sabía que esto existía hasta el día de hoy.